El río formó parte de mi vida desde muy chico. La relación que se crea entre uno y la naturaleza a través de la pesca realmente te pone en perspectiva del lugar que ocupas en el mundo, de lo que venís a hacer acá. Te ubica. Imagínate lo que es la boca a un servidio de este tamaño. El río nace en un lugar y destina su agua a otro lugar y bueno, eso es un poco la incógnita de la vida de uno mismo. Vos sabes de dónde venís y la vida te va llevando, no sabes a dónde ibas. ¡Llamen a Nasta, Mati! ¡Vamos todavía! ¿Carnada? Llamen a una carnadita, compañero. ¡Vale el trago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Zurubie! ¡Zurubie! Atento fiscal, asistente fiscal zona 14, equipo 0070, tenemos piezas.